Muy buenas gente y bienvenidos a la beta abierta multijugador de Uncharted 4. Llevo cosa de una hora intentando jugar. La verdad es que están teniendo bastante mal los servidores por el momento. Lo máximo que he podido jugar ha sido el tutorial. El caso es que se esperaba que para esta nueva generación de consolas, para Play 4, llegase con más detallitos y más currado que nunca. ¡Dale, dale, dale, caña! Hostia, tengo uno aquí. Así que vamos a ver qué tal funciona. Voy a por él. Venga, tío. Perfecto. Nos atacó en el equipo de los malos. Está por ahí Lazarevic. Está... ¿Cómo se llamaba, tío? No me acuerdo. La del Uncharted 3. Mira que lo hemos terminado hace poco en el canal, pero no me acuerdo. La rubia, vaya. Yo me he cogido un... ¡Me tumbaron! ¡Cácatelo, tío! ¿Será posible? Tres contra uno y nos ha tumbado a los tres. No me va a curar nadie, yo creo. ¡Mira! ¡Venga, tío! Tiene peña delante. No, estoy muerto. Mori. Y él también. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡A por ti! ¡Madre, qué puntería! Me lo he cargado, ¿eh? Tengo uno aquí, pero lo quiero dejar cao. ¡No! ¡Súltame, cabrón! Me van a matar entre los dos. Todo por querer hacer mi... Mi cao y ni siquiera lo he conseguido hacer. Esto que sale aquí... De hecho, podemos pillar algo. Es una especie de tienda que... Tengo 805 dólares. Pues... Me voy a pillar esto, que no tengo ni idea de lo que es. L1, R1. Objeto místico comprado, vale. Pues me lo voy a reservar de momento. No sé si... Cuando muera... ¡Dios! Vale, lo vamos a tirar ahí. A ver qué hace. ¡Wow! Impacto, derribo... ¡Wow! ¡Qué chulo, tío! Eso es una de las cosas que... Que me llamaba la atención a mí de este... Multijugador. Las... Los objetos místicos y tal que han metido para usar. Y sinceramente... ¡Dios! ¡Que tira con la cabeza! ¡Venga! ¡Que alguien me cure, por favor! Están cayendo todos. Pues si el compañero en vez de disparar se fuese a cubrir... Voy a revivir. ¡Venga, tío! Nah. Morí. Bueno, no pasa nada. Estamos en un duro a muerte por equipos. Que creo que es lo único modo que hay. Al menos de momento en la beta. No sé si abrirán otros. Sé que hay tres mapas. Eh... Estamos en la ciudad de Madadascar. Y... Es un 5 contra 5. Vale, perfecto. ¡Dios! ¡Tío! Hay varias clases. Lo típico, ¿no? En un shooter de este estilo. Varias clases por defecto. Todavía no he desbloqueado. No sé si sea a nivel 4. Como suele ser en los Call of Duty. O en qué nivel será. Pero... Tienes para también desbloquear la clase personalizada. Bueno, yo me podría crear una clase personalizada ya. Si no fuera... Porque no tengo para ponerme ningún arma. ¿Cómo se tiraban las granadas? No. Me he... ¡Bah! Estoy muriendo por todas partes, tío. Vale. Por ahí ha muerto uno de nuestros compañeros. ¡Uf! El del Franco. ¡Uf! El del Franco. ¡Hostia, tío! Así se tira granada. ¡Muy bien! Y me la tiro a mí mismo. ¡Va, va, va! ¡Huye, huye, huye, huye! Huir en el momento preciso no es de cobarde. Sino de inteligente. Venga. Mientras que no deja a nadie tirado. Claro. Lo que he hecho es venirme a regrupar con mis compañeros. Hay un enemigo por aquí. Y varios por allí, tío. Por cierto. Me voy a pillar el tesoro este. Si puedo. Si puedo, ¿verdad? Sí. Los tesoros dan dólares. Vale, sí, con los dólares ya sabéis que tenemos la tienda esta que voy a pedir esto. Un compañero que va con la metadada pesada y blindado. Dios, por lo que me están dando cera de la buena, tío. Esta peña ha jugado ya la meta cerrada y por eso me están reventando así. Porque no entiendo, ¿eh? Tiene una puntería de la hostia. Venga, ahí dale caña, dale caña. Contención. Dios. No me quedan granadas. Por lo que veo, las granadas sale un icono al lado de la munición y eso voy a ir a apurar. Esta, aunque me la juego mucho, ¿eh? Mira, compañero. No, no me da tiempo. Y encima le da al cuadrado. Que ni siquiera sé cómo se curaba. Con el triángulo, seguramente, que es el botón de interactuar. Me mata. Me mató. Compañero perdido. De acuerdo. Voy a ver si puedo subir por aquí. Y les pillamos. Sinceramente, la fluidez de los 30 FPS se nota bastante. Que eso ha sido una decisión de Naughty 2 que han criticado mucho. Porque la campaña va a 30 FPS y 1080. Y el multijugador iba a 720, si no recuerdo mal. Y 60 FPS. Yo creo que en el multijugador es más importante el tema de los FPS que en un modo un jugador. Se necesita más fluidez. Dios, tío. Vale, grande, compañero. Reviveme. Este tampoco salía. Habéis visto cómo ha soltado el cuadrado, ¿no? Viene uno por ahí. Qué grande, qué grande, qué grande. Perfecto. Por cierto, se pueden personalizar las clases. Bueno, las clases, los personajes. En los buenos tenemos a Sully. A Elena. A Drake. Baja. Bien. Buena, 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 compañero. Tenemos uno ahí, tú. Recubro. Vale, remátale tú. Perfecto. Asistir, derribo. Bien, 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 bien. Grande, tío, grande. Que se pueden personalizar cada uno de los personajes. Lo que pasa es que yo no he querido tocar. Quizá el soldado este que me he cogido, que es una especie de mercenario de los malos, me hubiese molado personalizarlo. Porque los demás, como que ponerles gorros y cosas que no van con ellos, tampoco... No sé, se me sale un poco de la imagen que tengo creada de cada personaje. No sé si terminaré poniéndole algo. Seguramente sí, por probarlo. Mira, por ahí tenemos peña. No, no. Tío. He tirado la granada como el culo. Mi intención era hacer que no se acercaran a mí. Está rematándoles. ¡A la fuera! Venganza, tío, venganza. Vale, 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 vale. Por aquí no parece que haya más peña. Así que voy a ir a por el tesoro. El gancho todavía no lo he utilizado en esta partida, pero sí que lo he podido ver en el tutorial. Y me gusta mucho... Estoy perdido, tío. Hay uno blindado. Me gusta mucho el rollo manual que tiene. Vale. Si me voy a la tumba, tú te vienes conmigo. ¡Buah! Bien, bien, bien. Ha caído del todo. Perfecto. Voy a intentar huir. No, ni de coña. Los del otro equipo se han puesto todos a Drake. Oye, vamos a pillar el lanzacohetes, el RPG. A ver qué tal tira, tú. ¿Cómo se selecciona? Caminón de arma y ya está. Vale, perfecto. Vamos a probarlo, tío. Vale, de momento no. Esta tiene una mina ahí. Si os fijas en el suelo parece que es una mina, eso azul. ¡Oh, oh, oh! El dorado. ¿Te lo puedes cargar con esto? Encima he fallado, ¿sabes? Encima de que no sé si me lo puedo cargar, he fallado. Pero es aliado o enemigo. Ese... ¡Ah, tío, qué idiota es! Es aliado. Está en azul. Supongo que enemigo saldrá en rojo. Oye, ¿el gancho dónde tengo para tirarlo? Ahí, para que podáis verlo un poco. Me mola mucho el rollo manual que tiene. Ya sabéis que los que habéis seguido Uncharted 1, Uncharted 2 y 3 en mi canal, siempre comento que el tema de que los controles sean siempre tan manuales y todo este rollo me mola mucho en los Uncharted. En la cabeza, en la cabeza. El gancho lo hayan hecho así. También está chulo. En vez de hacer un... Un ACGI en plan de que sea automático y haga la animación. De forma automática no me hubiese molado. Me ha tumbado, tío. ¡Bah! Hemos perdido 32-35 para que os hagáis una idea de lo cerquita que hemos estado de ellos, ¿eh? 6 derribos, 7 caos, 9 muertes. He reanimado a uno y he hecho 3 existencias. Es mi primera partida. Así que yo creo que dentro de lo que cabe no está del todo mal. Y vamos a ver si ha aguantado ser vídeo y si podemos echarnos otra, ¿no? Anda, mira. Rey del caos y maestro luchador. No me he dado cuenta que daban aquí medallitas y tal. Consigue 5 derribos en una partida. Y consigue 5 caos en una partida. Y además de lo de las medallas, está también... Hay desafíos y tal para conseguir más dólares. Las diferentes armas y todo este rollo. Mira, esto es lo que os decía. Tenemos las clases predefinidas. Voy a cambiar a esta, con la MP3, a ver qué tal. Y vamos a elegir... A Drake se lo va a coger casi todo el mundo, seguramente. Tenemos a Cater, Elena, Sully... No sé a quién coger. Me vamos a coger a un Sully porque es que tengo claro que todo el mundo... ¿En serio? Todos han pensado como yo, tío. ¡Ja! El caso es que da igual. Vamos a repartir cañita. Aquí es donde he hecho el tutorial. Que este mapa me ha molado más que el de la ciudad. Y he podido ver cosas muy chulas, la verdad. ¡No! Se ha cargado el compañero, tío. Se lo han cargado del todo, ¿verdad? Sí. He tirado una mina. De acuerdo, Sully, en vez de llevar... Vamos a reanimarla. Vamos, aguanta. Dale, cárgate a ese, cárgate a ese, compañero. Bueno, pues gracias por dejármelo. Uy, mira. Esto es una reliquia. Realmente, ¡hostia! Dios, qué chulo, tío. La animación de cómo se cae al suelo con la granada. Vamos a reanimar otra vez a Elena. Kenanator. Me debes dos, ¿eh? Me debes dos, compañero. ¿Quién es el que estaba disparando por aquí? Ah, vale. Se lo han cargado. Ostras, que hay otro. Otro par. Me la voy a jugar. Venga, arriba, 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 arriba. Cuanto más seamos, más vamos a poder aguantar. Fuera. Me voy abajo. ¡Hostia, hostia, hostia, hostia! Vale. Venga, va. Tenemos uno aquí abajo. Vale, vale, vale. Y tengo otro aquí, tú. Me he metido en la boca del lobo. Venga, a ver cómo salgo de esta. Mierda, me mató. Han llegado tarde los compañeros, ¿eh? La han pillado ahí por la espalda. ¿En serio? ¿Tanto os cuesta matarle? ¿Qué es esto? No tengo ni idea. Adquisición de no sé qué. No sé qué es lo que he comprado, tío. ¡Oh! ¡Uh! ¡Qué guapo! Soy compañero ahí, en plan, como el blindado. Mira, eso es lo que os digo. ¿Habéis visto que casi palmo, no? Casi me voy para el vacío. Porque es muy, muy manual el gancho. ¿Por aquí podemos pillarles por el lateral o me vienen de frente? Se está cargando a peña. El compañero que ha pedido. Bien, fuera. Compañero perdido. ¿Ya se lo han cargado? ¿En serio? Pues para la próxima pido al otro. ¿Puedo pedir ya a alguien? No, una mina de estas. Equipo mejorado, de acuerdo. Quizá estaría bien poder ver una pequeña descripción de cada una de las opciones de la tienda. Para poder saber realmente qué es lo que compramos, ¿no? ¿Por aquí hay peña? Sí. Dios, justo me quedé hace munición, tío. Venga, asómate. ¡Oh, oh, oh! ¿Querías granada? Toma granada. Te curo, te curo, te curo. ¿En serio? Voy a hacer el rey de las reanimaciones solo con el tío este. Vale, fuera. Perfecto. Hay uno con Franco al fondo. Una cosa. ¿Qué arma llevo de secundario y la escopeta de mano? Cae, cae. Perfecto. Bien, 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 bien. Esta partida se nos está dando mejor. Se nota que yo soy más del bando de los buenos, ¿verdad? Me la voy a pillar a este por detrás. Qué mal ha sonado eso, tú. ¿Dónde está? ¿Aquí abajo o qué? ¡Oh, oh, oh! Vale, perfecto. Teníamos uno detrás, otro delante y yo me metí entre los dos. Aunque el de atrás se lo han conseguido cargar rápido. Voy a moverme. Vamos a intentar pillarle con los pantalones bajados. Venga, bien, 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 bien. ¡Uf! Genial. ¿Qué es lo que ha dicho? Ni Drake lo habría hecho mejor, ¿no? Creo que ha sido el que lleva a Cater. Voy a intentar rodearles. Y la verdad es que gráficamente es brutal, ¿eh? Intenta moverte de ahí, campeón. ¡Venga! Como salgas de ahí estás perdido. ¡Hostia! ¡Hostia! Esto por bocazas. No, tío. ¿Lo puedo detonar aún así? Sí. Le he dejado con la mitad. No me van a ayudar. Ni de coña. Vale. Me la juego. Si me matan, me han matado. Y si no, pues nada. La verdad es que me la he liado bastante con el maldito blindado, tío. No me lo esperaba para nada. 25-14. Vamos ganando, ¿eh? Yo os he dicho yo que esta partida... Estaba yendo mucho mejor. Fuera, fuera, fuera. Vale, vale. Sully, que ya está. ¿Esto qué es? ¡Hostia! Pero, tío. Era una mina del compañero. Dios, menos mal que no hay juego amigo. Se ha cargado los dos, ¿no? Sí. Pues bien. A tomar por saco. ¡Exacto! ¡Vamos para allá! Intenta acercarte. ¡Sorprise, Madajua! No, 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 no te vayas, no te vayas, no te vayas. Ahí está, rematado. Me va a matar este por intentar rematarlo. Vale, huye, 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 huye. Bien, bien. Ven aquí, ven, ven. Viene, ¿eh? A tomar por saco, capullo. Perfecto. Reanimado. Y rematado el otro capullo. Vamos a pillar lo de la reliquia, que eso creo que es lo que más pasta da. Dios. Me ha reventado. Venga. A flipar el gancho. ¡Ah! Se ha ido para abajo del suelo. Se ha vuelto a enganchar. No te apañas con el gancho, ¿verdad, campeón? Venga, que yo te ayudo. A la próxima seguro que lo haces mejor. ¡Hostia, hostia! Por bocazas tú, casi me caigo. Otro con el gancho. Vale. ¡Cao! Ahí está. Hemos ganado. ¡Bien! Y he sido el MVP. 2.890 puntos, que es el dinero que nos llevamos. 9 derribos, 8 caos, 5 reanimaciones, 3 asistentes. Y 5 muertes. Pues yo creo que con esta partida ya sí nos podemos despedir por hoy. Probablemente me vicie porque me está molando mucho este multijugador. Me recuerda a una mezcla entre The Last of Us y Uncharted. Y eso, ¿qué queréis que os diga, gente? Me mola bastante. Así que nada, si os ha gustado el vídeo ya sabéis que siempre podéis dejar vuestra opinión aquí abajo. Y si queréis que suba más, que ya os digo que me voy a viciar bastante todo este fin de semana. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo y hasta luego. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!